Tendré que pasar corriendo Pero hayan unos villanos también Esos villanos de ahí Wow Aquí hay algo No Esperate, no me acordé en la clave Oh Y creo que con esto Pero hay enemigos ¿Pero solo yo puedo pasar? Ah, pero si aprieto esto Esa es la actividad Oh, no No debería haber pasado con él No me sé los nombres Oye, me escapé de la camilla Cansado ¿Están seguros, chicos, que queremos ir a entrar ahí? Tal vez nos llevan a casa Hay solo una forma de descubrir Vamos 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 Vamos, vamos Tremendo ánimo Tremendo ánimo Tremendo ánimo Tremendo ánimo